El titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, anunció la captura de Sergio Iván N., alias, el M24 o Monstruo de la Unión, durante un operativo llevado a cabo por agentes de la Policía de Investigación en la Colonia Nueva Tzacualco, ubicada en la Alcaldía Gustavo Amadero. Esta detención es parte de las acciones de seguimiento tras el arresto de Eduardo Ramírez Tiburcio, conocido como el Chori, líder de la célula delictiva Unión Tepito. Según información proporcionada por la Fiscalía, Sergio Iván N. estaría relacionado con delitos como extorsión, cobro de piso, tráfico de drogas y homicidios en las colonias Nueva Tzacualco y Vasco de Quiroga, en la misma alcaldía. Se presume que el M24 lideraba una banda de sicarios llamada Los Orejones, con presunta participación en diversos crímenes en la Alcaldía Gustavo Amadero, incluida la ejecución de propietarios de un establecimiento en Tepito en mayo de 2023. El individuo detenido tenía vínculos con el Chori, cuya trayectoria delictiva se remonta a 2009, cuando se involucró en robos. Su ascenso rápido se atribuye a su asociación con la Unión Tepito, grupo que ha sido objeto de investigaciones por sus actividades de tráfico de drogas y extorsión. La Fiscalía indicó que el Chori ascendió en la jerarquía del grupo delictivo hasta convertirse en su líder, sucediendo a José Alberto, el Betito y Óscar Andrés, el Lunares, actualmente en prisiones federales. A su vez, el M24 era subordinado de el Lunares, encargado de mantener las operaciones del grupo en la Alcaldía Gustavo Amadero. La captura de el M24 se llevó a cabo tras obtener una orden de cateo para su domicilio, donde se encontraron presuntas sustancias estupefacientes, posiblemente marihuana y cocaína. Las autoridades continúan investigando para desmantelar las actividades delictivas de estos grupos en la capital mexicana. Precisamente, en seguimiento a las investigaciones para desarticular al grupo delictivo conocido como la Unión Tepito, agentes de la Policía de Investigación de esta Fiscalía detuvieron a otro posible integrante de esa agrupación durante la ejecución de una orden de cateo en la colonia Nueva Azacualco, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Se trata de Sergio Iván N., alias el M24, o el monstruo de la Unión, identificado como una persona muy cercana a Óscar Andrés N., alias el Lunares. Sergio Iván N. estaría posiblemente relacionado con actividades como extorsión, cobro de piso, venta y distribución de drogas, así como la ejecución de personas en las colonias Nueva Azacualco y Vasco de Quiroga de la Alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo con nuestras investigaciones, el M24 posiblemente estaría en continua disputa por el control y distribución de drogas en la zona con células delictivas antagónicas, además de que se le atribuye su posible participación en la ejecución de los propietarios de un establecimiento ubicada en la zona de Tepito por órdenes de lunares en mayo de 2023. El monstruo de la Unión probablemente lidera una célula de sicarios denominada Los Orejones, que opera en la Alcaldía Gustavo Amadero y que además estaría relacionada con la ejecución de un hombre en abril de 2023. Derivado de las investigaciones, fue posible establecer el lugar en el que podría ser localizado Sergio Iván N., por lo que el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, solicitó y obtuvo una orden de cateo para el domicilio de la Colonia Nueva Azacualco, donde además se aseguraron dosis de lo que podría ser marihuana y de aparente cocaína.